Bueno, interrumpimos esta información y de inmediato nos trasladamos al Estado Lara con el acto de campaña del candidato del Frente Amplio de la Patria, Nicolás Maduro. ...de Miranda y la población de Carora, y es que a esta hora hace su visita el candidato del Frente Amplio de la Patria, Nicolás Maduro Moros, en conjunto con todo el pueblo larense que el día de hoy lo acompaña, así como la gobernadora del Estado, Lara. Es importante... Así es, establecemos este contacto informativo desde el municipio Torre, específicamente desde la avenida Francisco de Miranda, de la población de Carora. Y es que a esta hora hace su llegada formal el candidato del Frente Amplio de la Patria, Nicolás Maduro Moros, con la gobernadora del Estado, Lara. Vamos a escuchar ahora al integrante del movimiento Somos Venezuela, Winston Vallenilla, quien realiza la apertura de este importante acto que se realiza el día de hoy con la visita del presidente Nicolás Maduro. Hoy lo acompañan los alcaldes de los nueve municipios del Estado, Lara, integrante del movimiento Somos Venezuela, diferentes partidos políticos y también la gobernadora del Estado, almirante en jefa, Carmen Meléndez. ¡La almirante Carmen Meléndez! ¡Buenas tardes al pueblo indestructible de Lara! ¡Que se escuche este saludo a nuestro presidente Nicolás Maduro Moro! ¡Hoy, Carora se ha convertido en la capital del Estado, Lara! ¡Estamos felices que nuestro presidente nos esté visitando en el día de hoy! ¡Un grito para nuestro presidente Nicolás Maduro! ¡Aplausos! ¡Hoy, todo el pueblo de Lara, aquí presente en esta avenida, Francisco de Miranda de Carora, le da la bienvenida al protector del pueblo! ¡Nuestro presidente Nicolás Maduro, ahora candidato presidente, es el hombre que ha aguantado, que ha resistido esta guerra económica y que se ha convertido en el protector de cada uno de los habitantes de Venezuela. Por eso en este momento tan especial, en este acto de masa de la campaña presidencial, hoy, más que nunca, le decimos, gracias presidente, gracias por estar presente, gracias por protegernos, y hoy, con esta visita, veníamos en el camino hablando y tenemos buenas noticias para Carora, buenas noticias para el municipio Torre. Así que con mucha alegría, con mucha pasión, vamos a recibir y a darle la bienvenida a nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, que se va a dirigir al pueblo del municipio Torre, al pueblo de Lara, a todos los movimientos sociales, a toda la maquinaria que lo vamos a llevar a el 20 de mayo, lo vamos a ratificar como el presidente del pueblo, el presidente protector del pueblo. ¡Que viva el presidente Nicolás Maduro Moro! Volvió de nuevo el cubiro porque en el tiempo perduró, soltando complaz al viento por Venezuela y Maduro, tenemos que recordar que el presente es el futuro, con 10 millones por el buche el presidente es Maduro. No volverán los corruptos, por Dios santo, se lo juro, por la espada de Bolívar, la flecha de Huayca y Puro, por la memoria de Chávez el triunfo será seguro, porque este 20 de mayo el presidente es... ¡Arriba las palmas, arriba las palmas, Venezuela! Olviden las amenazas, las cosas no son ojeuros, el sabio pueblo lo dice con locos no me aventuro, con el carnet de la patria se siente el pueblo seguro, con 10 millones por el buche el presidente es Maduro, a Nicolás no le ganan y que le asusta el conjuro, vamos mi pueblo pa'lante, poco a poco y sin apuro, al demonio del imperio se le puso el mundo oscuro, pues vuélale a quien le duele el presidente es... Para finalizar, ¡bien fuerte! Por todita Venezuela tenemos blindado un muro, del Tachir a la Guayana, del Zulia del Tamacuro, con el petro respaldado, gas, petróleo y oro puro, con 10 millones por el buche el presidente es Maduro, por ser un hombre de paz unible, doble y seguro, si podemos somos malos, grito firme y bien duro, no le vamos a entregar al país a esos amuros, porque este 20 de mayo el presidente es... El presidente el 20 de mayo es... ¡Que viva Carola! ¡Que viva la Estadolara! Quiero darle un saludo muy especial desde mi corazón hoy sábado 28 de abril a todos los niños, a todas las niñas que viven los niños y las niñas de Carola y del Estado Lara. También quiero darle un saludo muy afectuoso y un abrazo fraterno a todas las mujeres presentes y a todas las mujeres valientes de Lara. ¡A la almiranta gobernadora Carmen Meléndez! ¡Compañera! ¡Dale un saludo! ¿Cómo está la juventud de Lara? ¿Cómo están los hombres guerreros de esta tierra bravía? ¡Carola, Carola! ¡Qué feliz estar en Carola hoy con este sol maravilloso, este calor imponente! ¡A buena Pepa de Sol! ¡Saludo al sol! Esta tierra maravillosa que nos recuerda el paso del tiempo. Quiero traer el recuerdo y rendir homenaje a los gallones del Estado Lara. ¡A Ana Soto! Aquella esclava que de esclava y cocinera de los esclavistas terratenientes en 1540 se convirtió en la líder de un ejército guerrillero de dos mil hombres. ¡Honor y gloria a Ana Soto! Esto es el ejemplo de la rebeldía, de la valentía que tiene la mujer de Lara frente al imperialismo norteamericano y la oligarquía traidora. Por eso creo en los valores de la mujer de Lara porque tienen raíces profundas que corre en nuestra sangre india, en nuestra sangre rebelde, en nuestra sangre cimarrona. también aquí en el occidente del país tenemos que recordar al negro Miguel, a Miguelón que levantó casi en el mismo tiempo histórico de Ana Soto 1550 levantó un ejército de esclavos libres y fundó una república y gritó desde estas tierras que hoy son el Lara el de Aracuy gritó república independencia libertad igualdad honor y gloria al negro Miguel sí muchachos es con ustedes muchachos y muchachas hay que conocer la historia porque ustedes son un pueblo histórico somos un pueblo histórico y hay que conocer de dónde viene tanta bravura hay que conocer de dónde viene tanta rebeldía hay que conocer de dónde viene tanta valentía para que un pueblo como el pueblo venezolano le diga al imperialismo no al imperio no al intervencionismo y le diga al mundo queremos patria sí queremos patria libre soberana independiente queremos patria para el pueblo estoy feliz de estar en esta tierra de músicos en la tierra que vio nacer al gran compositor al gran guitarrista al hirio díaz que todavía nos recuerda con sus composiciones esta tierra que vio nacer en el barrio la guzmania la guzmana al gran jorge rodríguez mártir de la revolución bolivariana padre nuestro ministro jorge rodríguez en el barrio la guzmana allí nació jorge torturado y desaparecido y asesinado por las bandas criminales que gobernaron el país en la cuarta república así que he venido a Carora a ratificarle a ustedes del pueblo al pueblo del estado Lara aquí está su presidente Nicolás Maduro Moro el presidente obrero listo para las nuevas batallas vengo recorriendo la patria entera en una campaña histórica en una campaña heroica porque han querido rendir al pueblo con la guerra económica han querido rendir al pueblo con la guerra eléctrica han querido rendir al pueblo con la guerra política y psicológica pero el pueblo con su rebeldía con su conciencia ustedes compatriotas le han dicho a la oligarquía le han dicho a la derecha le han dicho al imperialismo aquí no se rinde nadie aquí lo que vamos es para adelante abrirle camino al horizonte a la esperanza y al futuro de Venezuela y eso es lo que hay que hacer remar duro hacia Puerto Seguro ¿con quién? remar duro hacia Puerto Seguro ¿con quién? con Maduro compadre aquí vengo el Estado Lara sí el Estado Lara conoce muy bien las propuestas del candidato de la oligarquía y del imperialismo ustedes conocen muy bien a Henry Faltrón ya ustedes echaron de la gobernación a Henry Faltrón luego de seis meses de la victoria de la almiranta yo puedo preguntarle al pueblo de Lara ¿ustedes recuerdan alguna obra que ella ha hecho Henry Faltrón en nueve años? ¿ustedes recuerdan algo que ella ha hecho a favor del pueblo en nueve años? así es la oligarquía así son ellos venía conversando con la gobernadora el engaño que le hizo a los maestros de manera vulgar en la última campaña electoral del año 2012 le prometió a los maestros y a las maestras del Estado Lara que los iba a contratar fijos y le iba a poner un sueldo digno mentira Henry Faltrón pasaron cinco años y los maestros no habían sido contratados pasaron cinco años y los maestros y las maestras ganaban menos del salario mínimo y los maestros y tuvo que venir la revolución ganar la almiranta en jefa y puedo anunciar todos los maestros y maestras del ARA han sido contratados a nivel nacional y tienen contrato colectivo y salario digno a partir de ahora esa es la diferencia entre nosotros la revolución y ellos la oposición apátrida esa es la gran diferencia entre Nicolás Maduro Carmen Meléndez y Henry Faltrón pasó de Falzón a Faltrón porque es el candidato del Fondo Monetario Internacional Henry Faltrón declaró ayer que si él gana la presidencia de la república él va a eliminar el carné de la patria ustedes se van a dejar quitar el carné de la patria ustedes se van a dejar quitar las misiones y grandes misiones que lo piense muy bien el pueblo fue precisamente el carné de la patria que me hizo crear el plan en Chamba Juvenil donde ya hay un millón de jóvenes fue a través del carné de la patria que llegamos a 100% de pensionados y pensionadas fue con el carné de la patria que creé la gran misión hogares de la patria y vamos a llegar a 5 millones de mujeres protegidas 5 millones de hogares protegidos integralmente y es con el carné de la patria que nosotros vamos a llegar a 5 millones de casas con la gran misión vivienda Venezuela por eso quiero anunciar las metas del estado en vivienda atención carné de la patria en vivienda hemos construido 102 mil 830 viviendas ¿cuántas viviendas construyó Henry Faltrón? ni una ni una bueno almiranta ahora con el plan de la patria aquí tengo el plan de la patria mírenlo el plan de la patria 2025 con esto nos vamos a lanzar a construir la Venezuela de la esperanza la Venezuela de lo nuevo la Venezuela de lo grande de lo bueno el plan de la patria y aquí estoy fijando la meta para el estado Lara de 200 mil nuevas viviendas para el pueblo con la gran misión vivienda Venezuela y el carné de la patria 200 mil nuevas viviendas igual que el plan Chamba Juvenil levanten la mano los jóvenes del plan Chamba Juvenil hemos incorporado en el estado Lara al trabajo y al estudio a 73 mil jóvenes en estos cuatro meses bueno la nueva meta es incorporar 50 mil jóvenes más para llegar a más de 130 mil jóvenes incorporados al plan Chamba Juvenil y en hogares de la patria atención mujeres atención jefas de hogar hemos llegado a 198 mil hogares y la meta que debo cumplir yo y la almiranta y ustedes para el mes de mayo es 210 mil nuevos hogares incorporados para llegar a más de 400 mil hogares de la patria protegidos integralmente en el estado Lara aquí tengo el plan de la patria se hizo con la propuesta del pueblo y yo anuncio hoy desde Carora que una vez que ustedes me elijan con 10 millones de votos presidente de la república bolivariana de Venezuela para el periodo 2019 2025 desde el primero de junio me lanzaré a gobierno económico de calle a recorrer el país para ordenar la nueva economía con el plan de la patria 2020 iremos a gobernar pueblo por pueblo para ordenar el nuevo mapa productivo para atender los servicios públicos para resolver los problemas de agua para resolver los problemas de electricidad de transporte de vialidad pueblo por pueblo ciudad por ciudad con el plan de la patria 2025 ustedes me van a apoyar anoten hoy es 28 de abril prácticamente dentro de un mes y como lo estoy anunciando en carora y en el estado lara voy a arrancar la nueva campaña económica de gobierno de calle desde el estado lara el primero de junio ya reelecto como presidente si lo anuncio desde aquí desde carora arrancamos con el plan de la patria y una vez me elijan y ustedes saben porque elijo el estado lara porque fue Henry Faltrón quien hizo sufrir a lara con la guarimba porque Henry Faltrón estuvo nueve años desgobernando aquí y una vez que yo lo derrote y lo deje noqueado en la lona me vengo al estado lara a empezar la nueva jornada de gobierno popular de calle así lo juro así me comprometo ante ustedes y vengo a pedirle el apoyo a ustedes vengo a pedirle el apoyo al partido socialista unido de venezuela del estado lara vengo a pedirle el apoyo al movimiento somos venezuela vengo a pedirle el apoyo al partido patria para todos ppt a la upv a tupamaros ahora al MEP a la alianza para el cambio pero sobre todo vengo a pedirle el apoyo a ustedes jóvenes mujeres hombres de Lara tenemos una meta nacional tenemos una deuda con Chávez ustedes se acuerdan la deuda cuál es la deuda que tenemos con Chávez con Chávez con Chávez con Chávez Tenemos que pagar la deuda y el Estado Lara tiene que aportar a esa batalla del 20 de mayo 600.000 votos por el buche para derrotar a Henry Fultrón en el Estado Lara también. Y debe saber Venezuela que además de las elecciones presidenciales tenemos elecciones para el Consejo Legislativo del Estado Lara. Aquí están los candidatos y candidatas. ¿Dónde están? Póngase al frente los candidatos y candidatas. Aquí están los candidatos y candidatas para el Consejo Legislativo del Estado Lara. Para acompañar a la almiranta en jefa. Yo llamo a votar por los candidatos del gran polo patriótico. Por las candidatas del gran polo patriótico. Gente joven. Gente experimentada. Y esa es la gran campaña que hay que hacer. Y esa es la gran campaña que hay que hacer. Es la campaña de la conciencia, de la organización, de la maquinaria popular, de la fuerza popular. Esa es la gran campaña que hay que hacer. Motivar al que esté descontento. La campaña contra nuestro país ha envenenado de odio a alguna gente. Ustedes lo saben, ¿verdad? Hay gente que se envenena de odio y vive del odio. A ellos vamos a tocar casa por casa, decirle, aquí está la revolución del amor. Vamos a buscar al que odia. Al que está descontento y decirle, el camino de la patria segura es el camino de la revolución bolivariana. Porque nosotros tenemos que tener claro que queremos para Venezuela que se convierta en una colonia gringa. Queremos que Venezuela se convierta en una colonia de la oligarquía colombiana. Ustedes quieren ser colonia. Ustedes quieren ser esclavos. Eso es lo que propone la oposición. Que nuestro país se ha intervenido. Ustedes quieren que Venezuela sea intervenida por el extranjero. Jamás, jamás, jamás lo permitiremos. Porque en Venezuela, Bolívar nos dio la identidad y el nombre. Y Chávez nos dio la nueva independencia. Y nada ni nadie nos quitará esta patria libre, soberana, rebelde, independiente que tenemos. Y nada ni nadie nos quitará esta patria libre, soberana, rebelde, soberana, rebelde, soberana, rebelde, soberana, rebelde, soberana, rebelde, soberana, rebelde. Yo necesito el apoyo del pueblo para derrotar la guerra económica. Denme el poder de la victoria del 20 de mayo y yo juro que derrotó la guerra económica junto a ustedes. Lo vamos a lograr como hemos logrado tantas metas. Y lo que digo lo cumplo, siempre lo cumplo. Porque no soy un presidente cobarde, ni que dependa de ningún grupo económico. Soy un presidente independiente. Soy un presidente que ha aprendido a ser valiente, viéndolo a ustedes con su conciencia y su valentía. Por eso tenemos que preparar la maquinaria. Levanten la mano los que tienen carné de la patria. Levanten la mano los que se han sacado el carné del PSUV. Levanten la mano y saquen el carné del PSUV lo que los tengan. Levanten la mano y saquen el carné del PSUV lo que se han sacado el carné del PSUV lo que se han sacado el carné del PSUV lo que se han sacado el carné del PSUV. Si cada uno de ustedes busca un votante que no tenga carné del PSUV, cada uno de ustedes busca un votante, nosotros podemos llegar a los 10 millones de votos que nos daría el poder para consolidar la paz. Yo quiero que ustedes me escuchen bien, a pesar de esta pepa de sol. Quiero que me escuchen bien. El 20 de mayo nos estamos jugando la paz o la violencia otra vez. El 20 de mayo nos estamos jugando la independencia o la colonia. El 20 de mayo nos estamos jugando la prosperidad económica o el Fondo Monetario Internacional. Y por cada voto que vaya a votar y por cada voto que saque Nicolás Maduro, nosotros mientras más votos, más poder vamos a tener para que en Venezuela se consolide y triunfe la paz, la independencia nacional, la igualdad y la prosperidad económica que es lo que queremos todos hacia el futuro. Ustedes quieren futuro en Venezuela, ¿verdad? Vamos a conquistarlo. Vamos a conquistarlo. Yo los invito. ¿Dónde se decide el presidente de Venezuela? ¿En Bogotá o en Carola? ¿En Washington o en Lara? ¿En Miami o en Venezuela? Bueno, vayan pues, vayan. Vamos a darlo todo en estos días. Y el 20 de mayo vamos a darle una lección al mundo entero. Y vamos a ganar con 10 millones de votos de un pueblo consciente, de un pueblo que ama el futuro. Vayan caroreños y caroreñas, vayan compatriotas de Lara. Yo solamente le puedo decir, me voy cargado de energía, me voy lleno de la fuerza de ustedes. Me voy seguro que en el Estado Lara gana Nicolás Maduro. ¡Que viva el Estado Lara! ¡Que viva el pueblo de Carola! ¡Chávez vive! ¡Independencia y patria socialista! ¡Hasta la victoria siempre, Lara! ¡Amo al pueblo de Lara! ¡Gracias, Lara! ¡Gracias! Volvió de nuevo el cubiro porque en el tiempo perduro Soltando complazamiento por Venezuela y Maduro Tenemos que recordar que el presente es el futuro Con 10 millones por el buche el presidente es Maduro No volverán los corruptos, por Dios tanto se lo juro Por la espada de Bolívar, la flecha de Huayca y Puro Por la memoria de Chávez, el triunfo será seguro Porque este 20 de mayo el presidente es Maduro La entidad, almirante en jefa Carmen Meléndez Así como su tren ejecutivo, la primera combatiente Y los candidatos al Consejo Legislativo del Estado Lara anunciaba el presidente Nicolás Maduro Que bueno, viene realizando un recorrido por todo el país Asimismo destacó las potencialidades del carnet de la patria La creación del plan Champa-Polín Y la creación, por supuesto, consolidación de 100% pensionados Anunció además las metas para lo que será este año Y por supuesto para lo que será el plan de la patria 2025 en el Estado Lara Anunció la creación de 200.000 nuevas viviendas A través de la gran misión Vivienda Venezuela y el carnet de la patria Asimismo la incorporación de 50.000 jóvenes del plan Champa-Juvenil Y 200.000 nuevos hogares protegidos integralmente a través de hogares de la patria Vamos a conversar de inmediato con parte del pueblo del Poder Popular Que desde muy temprano se acercó a esta tarima hasta la población de Carora Para dar su reconocimiento y su respaldo al presidente Nicolás Maduro Candidato del Frente Amplio de la Patria para las elecciones del próximo 20 de mayo Comenta nuestra participación, la importancia de salir a votar el próximo 20 de mayo ¿Y qué significa llevar la banda presidencial el día de hoy? Mira, es un orgullo que el presidente Nicolás Maduro le entregue la banda a los jóvenes Él ha dicho constantemente que su gobierno será para los jóvenes Para construir las viviendas, para construir un sistema de salud Para mantener el sistema educativo público, gratuito Para seguir manteniendo la libertad de expresión que tenemos en nuestro país Es un orgullo, no solamente yo, sino todos los jóvenes que se encuentran Como simbólicamente nos coloca la banda presidencial Para nosotros acompañarlos ayer en su gestión ¿Qué significa estar el día de hoy acá y respaldar al presidente? Sentirlo, tenerlo cerca en este momento Mira, es una alegría muy grande y un compromiso que cada uno de nosotros Los jóvenes del Estado Lara adquirimos Que el presidente venga hasta Carora, no hay ninguna campaña presidencial El comandante no pudo venir, el presidente anteriormente no pudo venir Bueno, y nos está acompañando aquí en Carora Un pueblo que se encuentra de fiesta Un pueblo que Henry Falcón lo dejó devastado El presidente vino para acá y lo estamos apoyando por eso Le damos al pase al compañero Asgrúbal que también nos acompaña el día de hoy Así es María Ángela, escuchamos la intervención del presidente Nicolás Maduro Candidato por el Frente Amplio de la Patria Dando parte sobre todo de este plan de la Patria 2025 Que estará consolidando todas las conquistas de la Revolución Bolivariana en los últimos 18 años Como joven venezolana porque es importante Seguir respaldando esta propuesta de gobierno en contraparte A todas las propuestas que ya hemos escuchado de los sectores opositores Y bueno, desde acá del estado Lara, del municipio Torres La juventud en pleno está apoyando al único candidato El candidato indiscutible Él es el candidato de la juventud Por eso estamos con él Vemos el apoyo que recibe el presidente Nicolás Maduro Candidato de la Patria acá en el estado Lara En la entidad de Carora Por eso devolvemos el contacto a los estudios Adelante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!